Hola amigos, la canalización de estas triadas son para todos los signos y atemporales que tendrán un mensaje para ti en el momento que llame a tu puerta. Si lo ves varias veces y eres guiado para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. Empezamos. ¿Qué es una triada? Es un grupo de tres elementos especialmente vinculados entre sí. La expresión de tal vínculo triádico refleja la existencia de una peculiar estructura de pensamiento que agrupa de tres en tres los conceptos. Filosófico, religioso, especialmente los dioses de ciertas mitologías. Políticos, culturales, etcétera, etcétera. En la música, las triadas son los elementos más comunes por su resonancia y acordes. Cloro, bromo y yodo representan propiedades químicas similares y forman una triada. Las triadas son elementos no metales muy reactivos. Las triadas espirituales también tienen propiedades muy reactivas. Ahí está el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Las triadas se han dicho que son el número sagrado por excelencia. Heiler se ha referido con razón de las triadas divinas a Júpiter, Marte y Quirino como antiguos dioses romanos. Hay triadas en metafísica, astropológicas y psicológicas, cuerpo, alma y espíritu, que es la que yo tomo como base en mis triadas, mis cuerbitos. En la India, por ejemplo, está el Brahma, creador, Vishu, protector y Shiva, el destructor. La triada astral se conforma de Sin Luna, Sarna Sol e Istar, que es Venus. En Egipto, tal como la compuesta por Isis, Osiris y Horus. Hasta las grandes religiones son tres, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Es tan extenso y fascinante esto de las triadas cuervis, pero lo que sí les digo es que son muy efectivas. Hoy la triada nos dice que todo el empeño que hemos puesto en la situación amorosa o financiera bien ha valido la pena, ya viene, rápido y en caballo. Y si ya está el amorcito, necesitamos trabajar un poquito en ello. Esto es, actualizar el sentimiento amoroso. ¿Cómo se actualiza? Tal vez unas vacaciones, aunque sea cortitas y cerca de tu origen, aquí a la vueltita de tu casa. O tú sabrás cómo. Eres inteligente. Yes. El diez de vara se mira a una persona con una gran carga pesada sobre sus espaldas, pero así como es su esfuerzo, así serán las ganancias. Como ya les he dicho, el diez es el árbol de la vida. Todo da frutos y muy buenos. Representa el alma de la tierra. Tauro, Virgo, Capri. Son los regentes. Llevan toda la energía de Plutón. El diez también es la rueda de la fortuna. Así que si le echas ganas, tienes todo a tu favor, cuérbito. El diez está relacionado con la evolución, el desarrollo y los cambios. Los amantes. Existe una relación que parece como una prueba. Los caminos son seductores. Solo tú puedes escoger el que más te convenga. La relación está regida por los ángeles. Observa la carta. Pero están las tentaciones. Miro como hojas de parra por el lado del chico. Como si siente pudor, tienen la solución a la mano. La víbora, bueno, del lado de la chica. El ángel los protege porque el amor lo es todo, mis cuervitos. Es una carta de unión feliz y enamoramiento. El enamoramiento siempre es rico, pero dura poco tiempo, como tres meses. Luego viene el amor verdadero. Sugiere también tener mucho cuidado en la elección. Deben de sentir cada uno la toma de decisión importante. No dejarse llevar por nadie. Por último, el caballo de espadas. Signo de aire. Anda por ahí Géminis, Libra o Acuario. Trae noticias y prontas. Esta carta agiliza toda situación estancada. Y si es sobre el amor, les manda un resoplido rápido para que llegue. También te llega una persona muy intelectual. Y si ya está a tu lado, debes de saber qué. Ese es su talón de Aquiles. La lectura, la filosofía, las artes, todo lo que mueva su inteligencia. Te doy ese buen tip. Si no les gusta leer, mis cuervitos, tienen que empezar con el quijote de la mancha. Pues te encontrarás con una persona muy teórica. En conclusión, mis cuervis, para obtener tu paz interior, debes de tratar de ser más generoso con otros. Tanto en forma emocional como espiritual. Demuéstralo, el éxito material es mucho más gratificante si lo compartes. Y tú que lo tienes, ¿eh? El amor está junto a ti. Solamente sé inteligente para que perdure y aumente. Tú puedes. El 10 de basto casi siempre significa carencia. Pero con tus cartas, nada de eso trajo el barco. Lo tienes todo garantizado. Mira la base de la baraja. Esto hace el cambio total a lo dicho. Salió el 10 de pentáculos. Un consejillo. Rodéate de gente joven. Ahora los dejo con Osho y los ángeles, mis cuervis. Los dejo con Osho y los ángeles, mis cuervis. Soy Gaby Gaviota del Cintar del Cuervo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!